Bueno muchachos, estamos acá. Bienvenidos un día más a este canal. Estamos en un capítulo más de TIF. En el capítulo pasado terminamos el capítulo de Polvo al Polvo, donde teníamos que ir a una especie de crematorio, donde llevan a todos los que eran muertos por tenebra, y recuperar un anillo, que nos encomendó Vaso. Lo recuperamos, todo bien. Nos encontramos otra vez con el Guasil y logramos escapar esta vez. Salimos a la ciudad, me imagino que nos reuniremos con Vaso y compraremos algunas cosas. Nos vemos allá y continuamos. Están fetsos, elvíndar y leik y comparteir. Torril reylog. En éste kofri es tónde guarda místúministras. Deberir ég preparar niða antes de salir. Vamos a dejar algunas cosas. Le echan... Le echan... A ver... 1, 2, 2... Le echan 4, 2, 5... No sé si me sirven. Comida... Dejemos... Dejemos... 2... Fecha de fuego... No... Asfixiante... Dejemos... 1... No las he utilizado, pero dejemos... Fecha romana... No... Segadora... Tampoco... Le pongo de vaso... Nada más. Le damos atrás... O sea que podíamos dormir. ¡Quiero mi casa sin luz! ¡Ah! Bueno... Vamos a un de vaso... A entregarle el initiation... Ah... Ok... Ah... Cinco mil paus... Por mi edad... Enemigo público número uno... ding... He... Ur... Zaliga... Read... He uh... Itë... en... Itøy... Tán... Kiamo... Vamos allá Consejo, si te escondes en un armario Cuando no estés en combate El juego guardará tus procesos automáticos Eso no lo sabía Consejo, podrás noquear a las amenazas desde arriba Con un knockout Lo hemos hecho varias veces Si una patrulla se dirige hacia ti Usa tus herramientas o tu entorno Para desviar su atención Hasta la muerte Y él te cambia de manos en esta piedra de pinta En frente, en frente, en frente En un bartojo como el mío No puedo estar así Ah, que bobo Esa lógica me encanta veriðið Si no lo veo, ahora me ve No hace mucho que no escuchaba eso La ambientación es muy bacana Lo que lleva al progreso La contaminación y todo eso Uy, me da mal acá no se puede caer Si no, mira, cayó más de una vez Ellul opportunities Van acá por un bello Pues se está cambiando el tiempo. Ay, que viado. Acá está, sabía que por aquí hay una moneda. ¿Quién deja cosas en la calle? Cuando ven a gente por la azotea, ¿no? En otro video me dedicaré como a explorar la ciudad. Vamos, ¿alguien quiere conocerte? ¿Por qué a mí? ¿Por tú tan ante alegre? ¿Tú atractiva compensación? No sé. Es el tíguatelerobasti. Debes ya haber impresionado. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Entonces tienes mi atención al menos un momento. Bien, bien, bien. Pasé con mi vida. El barón refiere el progreso en estar y la piedra. Salto log, la caspa y el sangre. Y mira lo que pasa. Yo no me meto en esa zona a mí. Ah, sí. Te enorgulleces de ser un solitario. ¿De verdad crees que esto no tiene que ver contigo? A mí me va bien. ¿Por cuánto tiempo? ¡Garrett! ¡Garrett, me caigo! También es tu ciudad. ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. ¿Estás bien? Lo estoy. ¿Qué necesitas de mí? Preciso un libro. Es el único de los de su clase que queda. Me han dicho que se encuentra escondido en algún lugar de la Casa de las Flores. Ese burdel está atareado día y noche con los ricos y famosos. La discreción es la clave. Normalmente no me gusta robar. Pero... En tiempos como estos... Un político robando por intermediario. Parece correcto. Tanto como un ladrón que roba por una buena causa. Te traeré ese libro. Ayudarás a conseguir que haya un futuro mejor para todos. Recordaré eso. Ok. Parece que quien nos ha encomendado todo esto es un político... La Casa de las Flores. Nunca he estado allí. Pero se ve alguien que sí, Erin. Ve al escondite Erin en el barrio sur. ¿Eh? ¿Quién va? Las sombras te hacen imaginar cosas. Sí, a un hombre, a nadie. Me pregunto si pensabas. La oscuridad juega malas pasadas. Ya no lo pueden ver a uno salir de un agujero. Porque ya, lo tachan a uno. Porque ya, lo tachan a uno. Y quién sabe qué. Ya no lo pueden ver a uno salir de un agujero. ¿Qué tal? No hay todo pasivo saliendo. Y no, ya. Sospechan de uno. En la ciudad los trabajos son un modo excelente de conseguir dinero extra. Eso es lo que voy a hacer en el próximo video. Voy a intentar hacer solo secundarias y conseguir pasta. Acá paramos. Vamos. No lo sé, pero probamos. No, no, chico. No, señor. Soy de Northcrest. Lo he sido toda mi vida. ¿Qué es ese olor? ¿Es que te has meado encima? Por favor. No he hecho nada. Te estoy vigilando, balador. Ahora largo de aquí antes de que te encierre por vacancia. No. No, no, no. 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 Qué tensión es para llenar enemigos. Pero a ver si por acá buscara un camino secundario. Los muelles están muertos, ni un barco ha entrado o salido desde el aislamiento del varón, incluso han cancelado esa feria Una pena, el capitán Durkham siempre decía que te unieras a él Dandy Durkham se pudre bajo una arpillera en un foso de tenebra ¿Quién es el secundario ahora? También si hay algo más cotizado Ok, armarios, armarios, cubren Vamos Y acá está. Ahí está. ¿Por qué me encontramos? Hay unos cuantos obeliscos. Acá. Cebo e interruptores. Tres. Ok. Mercado de tierra. Ok. Vamos como este en la ciudad. Más difícil de lo que parece. Con un mando debe ser fácil. Ahorita con el mouse se me complica. Ok. Of course, he can. ¿no? Ahí se va. No tiene nada. Ahí ya es el... Aquí arriba, ahí va. No sé si... No sé, me lo hago mucho encargar. Ya que me voy a arriesgar. Una locura, una pendejada mía. Vamos a volver acá. Y vamos a... ... ... ... ¡Qué ordeno que tienes a Inglaterra! No puedo acuartar esto No, 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 ¿como que hice? ¿Eh? Ah, se muerto, no, no, no ¡Perdad! Ya tengo más corte Tengo 3 Tampoco tengo Tampoco tienes llamar la atención con algo pues olvídalo volvamos a lo nuestro vamos a la misión porque ya me estresó próxima a sacar más comida y partirles la madre a ellos hay un viejo molino en la ribera erin solía llamarlo hogar debería ir a echar un vistazo dentro y que harás al respecto no puede es solo que no quería que se haciese mucho antes de tener la posibilidad y la última gestión tengo las mismas pesadillas cada noche y eso me enseñaron cómo hacerlo ellos fueron los que me no 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 es que ellos son malos yo soy de los que aprende con el ejemplo es mucha parte de la casa no hay caminos en voz muchachos Vamos allá Consejo En la ciudad los trabajos son un modo excelente De conseguir dinero extra Extra, extra Extra, extra El enemigo público ha vuelto Allá Qué carga están de morir Por parada Esta mancha está siendo eterna ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Vas a ser Gobi! Perdóname la vida Te lo ruego ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? La casa de Aerion Busca siempre caminos alternativos y explora a dónde te llevarán Puede que Vitora necesita ayuda a veces, ve a verle a los escenarios No te pendejas, papá No te pendejas, papá No te pendejas, papá No te pendejas, papá La primera no debería tener que irse Mejor, Weken y Corte Selema, no debería tener que irse No te pendejas, papá No te pendejas, papá No te pendejas, papá ¡Suscríbete al canal! 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 En la casa de las flores Está marcado con luces rojas Así que si las veo Habré encontrado el burdel En la casa de las flores Debe permanecer escondido Nunca diré que está en las cloacas Me atormentarán Vendrán a matarme en sueños Dioses Es decir, yo soy la tenebra Oh dioses, oh dioses Casi parece que hayas visto a Jenny la roja ¿Comiste anoche? No, no Elton y yo nos tornamos para morirnos de hambre Esto lo alarga más Sé valiente Sé valiente Tengo algo que satisfará La estoy utilizando Cabeza ancha No más Ok Ok ¿Qué es lo alarga más? 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 La moneda de la suerte, aumentar la capacidad máxima de concentración, aumentar el beneficio de la comida, las flechas de cabeza ancha. Gracias por ver el video. En las sombras. Ayudará a un feriante necesitado. Después vendré. El de allá arriba parece tener un trabajo para mí. Vendré después. Ya compramos pinzas para desactivar trampas porque parece que le vamos a comenzar a regresar. No podemos robar pinturas. Yo no tenía la cuchilla. Y aquí está. Un gran producto. 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 Vamos a probarlo. Un gran producto. Un gran producto. No, 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 no. Poco es que la moneda no tiene No te veo ¿Ole? No te mue- ¡Ah! ¡Pero no, piso! Ya que no tengo que esperar ¿Qué? ¿Qué? Sí, he visto a... No voy a disfrutar con esto. ¿Dónde vas, cloacero? ¿Eh? ¡Más! No tienes a dónde huir. ¿Dónde se habrá metido ese idiota? Conozco bien esta ciudad. Te encontraré. Pero no ha tiempo. ¿Qué rayos habrá pasado aquí? ¡Ocúltame! Llevé el broche de Berta a la tienda de Perry Cabeza de Buey. ¿Qué? ¿Por qué? Eso no es lo peor. Por el camino paré en un callejón a hacer pis y el maldito chisme se me cayó por la cloaca. Debería rezar para pillar la tenebra antes de que ella te atrape. ¡Tenemos problemas! ¡Un cloacero ha atacado a alguien! ¿Quién será el siguiente? ¡Yo no! ¡Eso desde luego! ¡Ugh! Sí. Sí, lo hacerme. No, estás. Ya no, estás. Sí. No, no, no. El próximo capítulo, solo explorando la ciudad, esta es la misión del banco, porque como se ve, pintan pasta. No, 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 no. La entrada de la casa de las flores debe de estar cerca. La entrada de la casa de las flores debe de estar cerca. Mira, yo no... ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a tener dinero, Edmund. Digamos que el resto de tu vida. Seguro que en los callejones encontrarás alguna buscona a la altura de tu comportamiento. Estás disfrutando demasiado con esto, chica. No, Edmund. Estamos disfrutándolo como se merece. No, Edmund. por la entrada con el a 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 Uy, es que me tiran de madera. ¡Casi que se maté! Pero que seguridad, si la puedo abrir desde el otro lado. Capítulo 3, ¿quieres iniciar este capítulo? Capítulo 4, ¿quieres iniciar este capítulo? Gracias, muchachos. Bueno, yo creo que es buen momento para dejar el capítulo acá. Justo en el inicio del capítulo 3, Secretos Oscuros. Así que nada, muchachos. Ya saben, si les gustó, denle like y compartan. Y suscríbanse, no está de más. Nos ayudarían bastante a crecer este canal. Y se los agradece, ya un montón. No sería más, así que bye. Gracias. Gracias. Gracias.